hola hola mis queridos contartulios y contartulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los trate mucho mejor hoy hablaremos de ganar dinero sin invertir versus ganar dinero con inversiones son dos mundos similares pero no iguales entonces ganar dinero sin invertir nos puede ayudar mucho a crecer pero podemos gastar más tiempo en ello mientras que ganar dinero con inversiones podemos ganar más rápido y obtener ganancias bueno ustedes comenzarán a preguntarse cuáles son las ventajas las desventajas y cuáles diferencian de una a la otra pues ganar directamente sin inversiones lleva más tiempo cuando realizamos a través de una plataforma de una aplicación un proceso para llegar a ganar dinero lo hace más largo porque se va a demorar más tiempo es decir que gastamos más tiempo en ello para obtener una ganancia que lo bueno es que no invertimos pero si invertimos nuestro tiempo ahora entramos con ganar dinero con inversión una desventaja fuerte que tiene es que se mantiene un riesgo en toda inversión va a haber un riesgo sus ventajas principales sus ventajas principales van a ser que vamos a obtener ganancias puede ser a corto mediano o largo plazo obtenemos una ganancia de esa inversión realizada lo cual nos va a generar mejor capital y nos va a ayudar a aumentar nuestras probabilidades de ganancia con el riesgo hay siempre quiero que vean esta comparación el corazón representa ganar dinero sin invertir y el cerebro ganar dinero con inversión bueno a veces ganar dinero sin invertir lo hacemos de corazón porque sabemos que no estamos perdiendo nada sino pues estamos realizando una dicha actividad para obtener una ganancia pero en algunas situaciones no digo que todas pero en algunas y sin decir que la mayoría perdemos nuestra inversión de tiempo en algunas ocasiones porque dicha plataforma dicha aplicación no paga y pues quedamos como si nada como si no hubiésemos hecho nada y cuando utilizamos nuestro cerebro para realizar una inversión analizamos y comprendemos al negocio que estamos ingresando con el riesgo siempre ahí pero hay algo fundamental que unen a los dos y es el miedo cuando vencemos el miedo podemos hacer una actividad porque cuando el miedo se apodera tanto el corazón como el cerebro no podemos hacer nada debemos destruir ese miedo para utilizar ambos y que sincronice el corazón con el cerebro podemos lograr grandes resultados para todas las personas que quieran empezar en el mundo del trading aprender trading 2020 está mi canal secundario que lo dejaré en la descripción del video y un comentario fijado para que ustedes se suscriban directamente a él y comiencen también a ganar un por el trading listo comenzará en el trading que es muy chévere le dan acá en suscribirse y activamos campanita para tener todas las notificaciones y vídeos lo mismo en plataformas de inversión es otro canal alterno que tengo se suscriben ahí vamos a subir plataformas de inversión también que no se suban en este canal principal y le damos todas para recibir todos los contenidos y vídeos de primera mano listo eso está directamente en la descripción del vídeo para que ustedes se suscriban a estos dos canales que son también marca del contertulio listo ambos están patrocinados también por el contertulio para que ustedes también los puedan seguir quiero queridos contertulios y contertulias que ustedes dejen sus comentarios sus pensamientos sus argumentos sobre este tema en la caja de comentarios con la experiencia que han tenido con lo que han vivido entonces algo deben ustedes tener que complemente lo dicho anteriormente listo van a opinar lo que ustedes piensan cómo han vivido cómo han invertido cómo han experimentado a través de las plataformas de las aplicaciones cómo les va mejor sin inversión con inversión quiero escucharlos quiero que ustedes comenten entonces para que hagamos un debate de todo esto listo no siendo más mis queridos contertulios y contertulias los invito a que se suscriban activen campanita den like y lo compartan con sus amigos recuerden activar campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos éxitos éxitos y condenados al éxito todos